Sí, con silla. Cayó una fiscalía y anduvo preguntándome vos. ¿Qué fiscal? ¿Qué hacen acá? Si no una orden judicial de acá se me va pitando. Ella y el secretario están investigando algo, pero todo bajo cuerda, Miguel. Hay que seguir averiguando. ¿Te enteré que metieron preso a tu amigo Mukanga? ¿Lo fuiste a ver? Estuve ahí haciendo el avance, pero no me pude ver. ¿Qué es lo que hice? ¿Por qué estar obsesionada conmigo? No, pero ¿quién le metió esa idea en la cabeza de la obsesión? Hola, Ruso. No, yo. ¿Qué pasó? Agarré un frasquito y empezó a tomar muestras del barro de los chiqueros. Esas pruebas de suelo no le van a servir para un carajo, ¿me entiendes? En cambio, si hacemos acuerdos que nos permitan meter preso a Verón, nos vamos a beneficiar los dos. Procedo al arresto, oficial. ¿Qué estás haciendo? Justicia.